Nos encontramos a mediados de 1850. Un fuerte aficionado se enfrenta al capitán de ejército británico y maestro de ajedrez inglés. Nacido en Madras, en la India, Hugh Alexander Kennedy. Había quedado sexto en el gran torneo internacional de Londres de 1851. Escribió libros de ajedrez y fundó el Brighton Chess Club, que atrajo al más fuerte jugador del mundo, Howard Staunton. Perdió la primera partida internacional que se conoce, jugada por telégrafo contra Serafino Dibuay. Se cree que una de las partidas atribuidas a Napoleón realmente la jugó él contra Owen. En esta partida aparece en el fantástico libro Jaque Mate del fortísimo jugador alemán Kurt Richter. Y en ella nos comenta que el capitán Kennedy había regalado el caballo de rey al inicio de la partida, pero que eso había sido como un regalo de Danaes. Veremos esta partida en unos tres minutos de manera interactiva. Bien, ocupa el centro del tablero con E4, quiere sacar el alfil. La dama quiere ganar espacio, jugar al ataque. Se lo frenan con E5, evitan el D4. Y espero este peón queda ahora fijado, pero no hay un caballo para amenazarlo. Por tanto, prefiere jugar alfil C4. Vemos que ya está pudiendo enrocar el alfil. Se coloca una gran diagonal contra el punto débil del rey, no enrocado, evitando el D5. El jugador de negras contesta perfectamente la mejor jugada, rompiendo la simetría, por tanto, llevando posiciones desequilibradas y agresivas. Caballo F6 amenazando en el peón, apoyando un posible D5 con 2 y acelerando el enroque. Contra esta jugada, muy violento, D4. Vemos que pone una fuerte tensión en el centro del tablero y libera para el alfil. Y para la dama, aquí la mejor jugada para el jugador de negras hubiese sido capturar peón por peón, eliminar la tensión y contra E5 liberarse con D5. Y aquí habría una buena partida para el jugador de negras, teniendo en cuenta, además, que tiene un caballo de ventaja. Pero contra la jugada D4, perdió un tiempo de desarrollo, juega caballo por E4, lleva al caballo al ataque y plantea una celada. ¿Cuál puede ser la mejor jugada para el blanco aquí? Bien, aquí la mejor jugada es capturar D por E5, que fue lo que hizo el capitán Kennedy. Al jugar peón por, vemos que se está abriendo esta columna, con lo cual se amenaza D5 amenazando mate y amenazando el caballo. También se amenaza alfil por F7 y contra rey por D5 jaque, capturando el caballo a continuación. El peón evita que el caballo pueda volver a la defensa y se mete como una punta de lanza en el territorio enemigo. Pero la idea del jugador de negras, cuando había jugado caballo por E4, permitiendo peón por, era jugar ahora otra vez el caballo por F2. Porque ahora vemos que amenaza a la dama, amenaza a la torre y si le capturan rey por caballo, vendría dama jaque y le estarían capturando el alfil. Pero todo esto era un regalo de Danaes, que jugó aquí Kennedy, porque esta partida es tan importante en la historia del ajedrez. Aquí un detalle muy especial, enroque corto fue la jugada. Hay cuatro reglas en relación al enroque. No podemos enrocar si hemos movido el rey, si hemos movido la torre, si estamos en jaque o si pasamos por un jaque, cosa que aquí no sucede. El rey mueve dos casillas y la torre ataca el caballo y al punto F7. Por tanto, tiene que capturar la dama, si no quiere quedar ya mal, y ahora viene mate en dos jugadas. Alfil por F7, vemos la importancia del peón en E5, evitando el escape del rey por aquí. Alfil por F7, defendido por la torre, rey E7 y ahora alfil G5 jaque mate. Una partida muy curiosa, con un remate muy espectacular, aprovechando el enroque corto en el libro jaque mate de Kurt Richter. Fantástica partida, fantástico libro. Un regalo de Danaes, sin duda. Gracias por ver el vídeo. Hasta el siguiente vídeo.